Gracias a todos por venir hoy, de verdad. Muchísimas gracias. Estamos demostrando que la sociedad está preocupada por la situación política y nos apoya desde todas las partes de España. Somos gente corriente, jóvenes, familias, mayores, que se levanta todos los días para estudiar, para trabajar, queda con sus amigos a tomar algo, se reúne con su familia y que paga impuestos como cualquier otro. Y que hoy salimos a la calle para manifestarnos en defensa de la Constitución que ampara a todos los españoles. Defender también la unidad del país y pedir que nuestro futuro no dependa de partidos que lo quieren romper. Exigir un respeto hacia nuestras instituciones, sin manipulaciones, sin instrumentalizaciones de ningún tipo. Y reclamar que los representantes políticos dejen de lado sus diferencias y que garanticen soluciones conjuntas y a largo plazo para los problemas de nuestro país. Decimos no a la ruptura de España, no a consultas que traigan más confrontación, no a blanquear a los que han sido condenados por la justicia. Y decimos sí, sí al diálogo entre partidos que quieren construir, sí a defender nuestros derechos de instituciones, sí a España. ¡España! 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 Ahora que se está formando el Gobierno, estamos a tiempo de reflexionar y de construir un futuro juntos, que cuente con todos los españoles, sin hacer diferencias y que recuperemos el diálogo conjunto centrado en nuestros problemas. Y desde aquí muchísimas gracias. Damos por concluida esta manifestación y nos retiraremos pacíficamente. Os agradecemos de verdad vuestra asistencia y aprovechamos para felicitaros el año 2020 y desearos un muy feliz Día de Reyes. Muchísimas gracias. ¡Aplausos!